Una nueva emoción vibra en mi corazón En el mundo no hay nadie más dichosa que yo Será que la primavera de mi gran amor Brilla el ardiente sol de mi gran pasión por ti Mi canción es un grito de alegría En mi pecho, en mi pecho no cabe más la felicidad Al gozarte a ti y al verte sonreír Soy tan feliz con tu amor Una nueva emoción vibra en mi corazón En el mundo no hay nadie más dichosa que yo Todo canta al besarte a ti Y al verte, al verte sonreír Logro al fin comprender Que cosa es amor ¡Gracias! Todo canta al besarte a ti Y al verte, al verte sonreír Logro al fin comprender Qué cosa, qué cosa es amor Qué cosa es amor Qué cosa, qué cosa, qué cosa, qué cosa Al mirar tu rostro veo en él dos sombras En ellas tus pupinas Y en tus pupinas dos estrellas Que revelan lo triste de un pasado tormentoso Que tú aún recuerdas Y yo quiero hacerte olvidar Tus ojeras, tu boca Traen a mi mente ansias locas De decirte que me gustas Pero tú huyes de mí No creo imposible Que tú a mí me quieras Y espero que comprendas Que me puedes querer No creo imposible Que tú a mí me quieras Que tú a mí Tú a mí me quieras Y espero que comprendas Que me puedes querer Ya, 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 ya Nié, ya, 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 ya Ágarición No sé tus labios abstraídamente ni pensé que te besaba a ti. Cátalo de tu amor como pasión vulgar, erróneamente sin pensar. Hoy me doy cuenta que eres figura, figura principal en mi drama apasionado. Ahora consigo huyas de mí, tienes razón, te considero mi perdón. Con el padre de todos los oídos. Sé que después que escuches mi canción, tendré tu corazón igual que ayer. Nos amaremos, cupido nos admirará y su reino nos dará. Sé que después que escuches, que escuches mi canción, en tu terreno corazón. Sé que después que escuches mi canción, en tu terreno corazón igual que ayer. Nos amaremos, cupido nos admirará y su reino nos dará. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!